Gustavo, ¿a dónde estás mi querido amigo? Patito, Moni, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos en la zona norte de la ciudad, en el Dino Mall de Rodríguez del Busto y hablando de lo que hacía en la intro recién, Moni, muy bien, el día importantísimo, este 3 de julio, de la campaña Abraza tu Bolsa. Y estamos con Mario Michelazo de la empresa Paper para que nos dé detalles acerca de lo que es la concientización, para que hoy por lo menos los super, los grandes cadenas, los hipermercados, los minimercados usen bolsas reciclables, usen bolsas como esta. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido a la pantalla de Canal C, bienvenido a Pata de la Mañana, ¿cómo estás? Bueno, gracias, muchas gracias, buenos días para todos. Y sí, acá estamos en este 3 de julio, que es el Día Mundial sin Bolsas de Plástico y este año, la sexta edición de la campaña, le agregamos el lema de la campaña este año, que es Abraza tu Bolsa, un poco haciendo alusión al gesto que uno hace cuando va a agarrar la bolsa de papel, que la agarra medio de abajo sosteniéndola, es una especie de abrazo, ¿no? Entonces, por eso, este abracito que le damos a la bolsa de papel reciclado es un abrazo que le das al medio ambiente, ¿sí? Estamos acá en el hiper y es impresionante, Pato, Moni, gente, ver el movimiento en las cajas, Mario, te lo decimos a vos también, acerca ya del trabajo que se están haciendo, ¿no? ¿Cómo el cliente va cargando sus changuitos y se va llevando las bolsas? Así es, bueno, este día, este 3 de julio, estamos en toda la ciudad de Córdoba, hay 26 locales de todas las cadenas locales de supermercados que están entregando estas bolsas de papel 100% reciclado y que se entregan de manera gratuita, gracias a todas las empresas que acompañan la campaña, ¿no es cierto? Y bueno, un poco la idea es que la gente las pruebe y vayamos tomando conciencia del uso de materiales reciclados, de la importancia que tiene, ¿sí? En este caso también, bueno, la bolsa, como te decía, es una bolsa de papel 100% reciclado y la podemos reutilizar también en casa para separar los residuos. El tema de la separación de residuos es tan importante que es que cada uno en su casa vaya tomando esta costumbre, ¿sí? Por eso también acá en la bolsita, en el costado, no sé si la cámara la toma, tenemos un pequeño calendario para que vayan marcando cada semana los eco-retos que podemos tomar, ¿sí? Como que separas la basura, que la sacas el día que pasa la recolección diferenciada o la llevas a un centro verde donde se hace la recolección, ¿sí? En Córdoba tenemos la mayoría de los barrios, por suerte, con recolección diferenciada, entonces es muy importante que cada uno aporte su granito de arena sin parando la basura en casa. ¿Cuánto tenemos de conciencia los cordobeses y los argentinos acerca de esto que decís vos, de separar la basura, de separar los tipos de material? Bueno, de a poquito se va progresando, ¿no? Creo que la gente cada vez va tomando más conciencia de la importancia de cuidado del medio ambiente y, bueno, un poco nosotros lo que queremos transmitir es que no hacen falta grandes proezas para hacer el cuidado del medio ambiente, sino que las pequeñas decisiones, los pequeños actos de cada uno en su vida diaria, en su casa, también hacen una gran diferencia, ¿sí? Contribuyen muchísimo a tomar conciencia y al cuidado del medio ambiente. No te digo que me nombres todas las empresas, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los hiper o los supermercados que están abocados a esta campaña mundial hoy? Bueno, hoy tenemos, estamos con, por supuesto, con Super Mami, que estamos acá, en todas las sucursales de Super Mami de Córdoba y de las localidades vecinas. Estamos también con Libertad, que Libertad lo hacen todas las sucursales de todo el país, así que con ello estamos en nueve provincias. Estamos también con, bueno, todas las cadenas locales, Buenos Días, Mariano Max, Cordíez, Agranel. Tenemos también algunas cadenas del interior de la provincia, como Super 2. Hay supermercados de la provincia de Santa Fe también, supermercados del túnel. Así que, bueno, en total son más de 60 lugares donde se están entregando bolsas de papel reciclado, no solo en supermercados, sino también en otro tipo de negocios, como gastronómicos. Acá tenemos cadenas de hamburguesería, como el Club de la Milanesa, Homies, Juguetería Plutos. También son otros tipos de negocios que incluso ellos utilizan la bolsa de papel reciclado todo el año, y bueno, por supuesto se suman a esta acción el 3 de julio, pero bueno, también hay muchos comercios que la utilizan todo el año. La idea es que se conozca la importancia del uso de papel reciclado y tener en cuenta esta alternativa frente a los plásticos de un solo uso. Desde ya, muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes, gracias por acompañar esta campaña y darle difusión. Los invitamos también a toda la gente a que siga la campaña en las redes, en arroba paper.srl, el Instagram de paper, porque también, bueno, hay sorteos, hay diferentes actividades. También en la bolsa hay un código QR que sirve para descargar un calendario, también así para ir sumando y anotando sus pequeñas acciones de sustentabilidad todos los días. Con esta imagen, Patito, justamente de esa señora que se iba ahí, nos vamos, le damos el punto final a esta jornada, el Día Mundial de Abrazar tu Bolsa, la gran campaña para que la gente empiece a usar bolsas reciclables en la ciudad de Córdoba. Perfecto, Gustavito, hermosa nota, te hemos visto y escuchado de manera brillante, agradecerle a Mario Michelazo, director de paper, que también se prestó la nota y que el fin que tiene es muy noble. Gracias, Gustavito.